El Corazón de Roca Por la temática ablandura de tus besos Cómo saber comprender tu querer Cómo lograr que te piques en mí Si ni siquiera has querido mirarme Tampoco escucharme mujer caprichosa Es porque te hicieron de piedra o de roca Ese corazón Aunque debieras cantar un corazón Yo te dedico esta única canción Aunque parece que tú no la escuchas Yo sé bien que fiches por ser orgullosa Es porque te hicieron de piedra o de roca Ese corazón Mi amor No llegarás a comprender Y sin embargo te llevo en mi ser como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron derroca y no puedes tener corazón. Y aunque tus labios lecen que no me quieres, yo sé bien que finges por ser orgullosa, corazón de roca. La, 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 la... La, 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 la... Mi amor, no llegarás a comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sentí la obsesión, porque te hicieron de roja y no puedes tener corazón.